Cuéntanos cómo llegas a involucrarte tanto en este conflicto, en esta contienda. Sí, nosotros en el 2014 empezamos a acoger gente que ya venía de Ucrania, concretamente de la zona de Bakhmut, Cherkasy, cerca de Kiev. Había una guerra que se estaba gestando y había gente que salía del país por esto. Entonces, cuando tú acoges a las personas y tienes una relación de proximidad, el otro deja de ser un número y una estadística. Yo siempre digo, en mi universo mental no existía Ucrania. Hasta que conoces un ucraniano, una ucraniana, una niña y los acoges en tu casa. ¿Qué me llamó la atención ahí? Nosotros teníamos una reunión de voluntarios y los voluntarios me dicen, ha llegado un matrimonio con una niña de Ucrania. Si los podemos acoger, vienen de la guerra, digo, de la guerra de Ucrania. Pero había una niña pequeña allá. Entonces, nosotros no podíamos acoger menores en un albergue que teníamos, pero venían con sus padres. Bueno, pues decidí que dábamos el paso y que justo ese día había una manifestación de que queremos acoger, no sé qué conflicto había. Digo, si viene una inspección, ya avisaré que tengo... En el albergue que nosotros teníamos había mucha gente sin hogar, unas 22, 23 personas. Y el problema que había en ese albergue, las personas que estaban allá para ver la televisión no se ponían de acuerdo y siempre eran las peleas y las luchas. De repente acojo un matrimonio con una niña pequeña y quien pone la paz es quien venía de la guerra, porque coge el mando del televisor y todo el mundo veía dibujos animados. Digo que es una imagen de lo que pasó, cómo empieza mi relación con los ucranianos, gente que huye de la guerra, con los que empezamos a convivir y que los acogemos, y empiezas a trabajar con ellos en un proyecto de reinserción y de buscar una salida. España en ese momento no reconocía el estatuto de refugiados, con lo cual tuvieron que estar tres años viviendo de lo que se les daba, trabajando en una economía sumergida, hasta que el conflicto fue internacionalizándose cada vez más, pero ellos no lo tuvieron tan fácil. Después empezaron a venir otras familias y ahí te das cuenta de que el conflicto es el que es. Claro, cuando llega el 24 de febrero del 2022, ya les has conocido a ellos. Estamos hablando desde el 2014. Desde el 2014 hasta el 2022. Ya habíamos vivido con ellos, los habíamos acogido. En el convento teníamos un matrimonio de ucranianos también. Ella era rusa y él era ucraniano. Venían de Bagmut. O sea, vas abriendo las puertas y ya son de tu familia. Claro, cuando estalla la guerra, ¿qué haces? Bueno, en un convento, ¿qué haces? En un convento en el que estamos acostumbrados a abrir las puertas y a crear espacios interreligiosos, con gente de diversas religiones y gente también no creyente, espacios de reflexión. Entonces decidimos invitar a la gente para hacer silencio y para orar por lo que estaba pasando en Ucrania. Imaginaros esto el 24, el 25 de febrero. Y pensábamos que seríamos las monjas y los ucranianos que teníamos acogidos por ahí. De repente la iglesia del convento se empezó a llenar y a llenar y a llenar de gente porque los medios de comunicación estaban vendiendo lo que pasaba. Pero estábamos haciendo una comunicación por Instagram, en directo, con los familiares de los ucranianos que estaban en los refugios. Y se sentía la sirena. Cuando entraban a... Pues al día siguiente decidí ir a una manifestación con los ucranianos. Y una mujer de las ucranianas me pidió ir a rescatar a su madre que quería salir de Ucrania, que estaba enferma. Y pues así me planté en la frontera, agarré una furgoneta que tenía. Había hecho un TikTok pidiendo una furgoneta para trasladar niños para unas revisiones de la boca. Tenía la furgoneta nueva, sin papeles. Yo me fui con un voluntario y llegamos a... Íbamos a Moldavia, supimos que la mujer no pudo salir. Entonces nos fuimos a Rumanía y ahí recogimos seis personas. Y ahí yo, en la frontera de Ucrania, es cuando digo que fui herida por la guerra. Porque vi cómo salían miles de personas. Y allá me encontré con el tema de lo mejor y de lo peor. La gente que iba a acoger a los que huían de la guerra, pero te encontrabas también a dos días de empezar la guerra o a una semana de empezar la guerra con las mafias. A la gente que iba a captar niños y mujeres. Y esto lo vivimos allá en la frontera. Y también vi, me impactó mucho, y yo creo que eso también fue el ver un matrimonio que salían con muchísimo frío, de noventa y pico de años. Y yo decía, en esta hora es la hora que salíamos de la ópera en Kiev. Él era físico nuclear y ella era médico. Y salían con una maleta de mimbre, con toda su vida en una maleta. Y en sentido contrario, un joven de unos 19, 20 años que iba arrastrando una maleta y era el único que entraba al país. Esto te impresionaba mucho, ¿no? Entonces, ¿dónde vas? Voy a defender a mi país. Y nadie sabía qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Bueno, a partir de ahí fue empezar a ir a la semana siguiente cuando volví a Manresa. Con estas seis personas volví a ir, empecé a pedir por redes sociales pisos para acoger gente. Me di cuenta que no se trataba de recoger gente, sino que era acoger personas. Y bueno, empezamos a traer madres con niños, buscar pisos, buscar familias. Hasta que en todos estos viajes de ir y venir me pidieron que entrara una ambulancia al VIV, Leópolis. Que la entregaran a la frontera. Era comprada por los voluntarios de Calle Abán. Y yo iba con un convoy en el que íbamos a buscar 300 personas de un campo de refugiados. Entonces, cuando estuve en la frontera, digo, voy a entrar. Y el responsable de la asociación de voluntarios de Calle Abán me dice, no, no puedes entrar. Porque en el grupo están todos geolocalizados. En el país no hay seguro. Nadie tiene autorización para entrar. Y dije, mira, ¿sabes qué te digo? No me sigas explicando historia. Digo, yo no me he casado para no dar las razones de mi vida a ningún hombre. Y me vas a decir tú en la puerta que no entre. Y creo que fue la mejor decisión que hice entrar. Y entré para entregar a esta ambulancia. Y entré hasta un hospital en Leópolis. Me encontré con chavales de 18, 19, 20, 25 años. Gente muy joven, mutilada. Acababa de empezar la guerra. Y los chicos me decían que muchos compañeros suyos se morían por falta de asistencia. Y que necesitaban ambulancias. Entonces, cuando salí, lancé un reto por las redes sociales. Un 30 por 15. Porque conseguía que me vendieran unas ambulancias por 15.000 euros. Y podía comprar hasta 30. Y hemos entregado más de 130 ambulancias ya. Así, por redes sociales, haciendo TikTok. Después TikTok me lo cerraron varias veces. Porque por TikTok no puedes pedir ayuda. Bueno, pues lo que hacía. Y ahí estoy, pues, intentando empatizar con la gente. Compartiendo la vida con los ucranianos. Y, bueno, voy. He ido 22 veces. No tengo miedo. Y creo que es tan grande la tristeza cuando estás adentro. Que no hay lugar para el miedo. No hay lugar para el miedo. Y entonces, yo digo que mientras tenga fuerzas y recursos, seguiré yendo. Los recursos los busco. Y las fuerzas siento que me vienen de arriba y de la gente. También comentabas, justamente en la charla que estuve la semana pasada, que Ucrania, de alguna forma, te había llevado a tener mucha más fe de la que estabas teniendo anteriormente. Sí, yo digo que mi fe se alimenta en Ucrania. Me llama mucho la atención cuando empiezo a entrar a Ucrania. Ucrania es un país que estuvo muy influenciado por la Unión Soviética. El ateísmo de la Unión Soviética. Pero, por otra parte, la gente mayor sí que eran muy religiosos. Te das cuenta que es una sociedad tan secularizada como la europea, como la nuestra. Sin embargo, cuando empiezo a ir allá y, por ejemplo, voy al cementerio. Al principio había cinco o seis tumbas, ahora es como un campo de golf inmenso, lleno de tumbas. Y ves, en todas las tumbas, las velas encendidas y el rosario. Y las madres, las hijas, las viudas que van allá, ¿no? Y, contrariamente a lo que muchas veces dicen que la gente se pregunta, ¿dónde está Dios cuando pasan estas cosas? Me encuentro que la gente allá, ante el conflicto y cuando todo te ha fallado, se han agarrado a Dios. Y se han agarrado muy fuerte a Dios. Y esto me llamó mucho la atención. Una mujer, la segunda vez que fui al cementerio del VIP, siento que me llama por mi nombre. Y digo, esta mujer, supongo que no van muchas monjas por ahí, le llamó la atención. Me acerqué y me dice, yo cada día vengo a visitar a mi hijo y le pido a Dios que lo cuide. O sea, no soy yo el drama, me he quedado sola en el mundo, que la gente se compadezca de mí. Y ahí me di cuenta de lo que era la fe de la gente de Ucrania, ¿no? El Papa me empezó a apoyar en todos estos viajes y siempre que voy llevo rosarios de él. ¿Os podéis imaginar lo que despierta en la gente? Algunos me decían como un amuleto, como sea. La gente, cuando todo te ha fallado, necesita un sentido de trascendencia. Y sí que hay una cosa que a mí me ha llamado la atención. Yo soy muy pragmática y soy, si quieren decir, muy poco piadosa también. No soy muy de... Muchas historias a mí que no me expliquen, yo soy más de acción, ¿no? Pero sí que me di cuenta de lo que es la fe para la gente. En un caso muy concreto, esos días habían sido unos ataques muy, muy fuertes en la zona de Gersón. Y voy a un hospital y entro por una UCI y visito a un chaval de unos 21 años más o menos que estaba saliendo ya y que lo iban a enviar a planta. Cuando salgo, el cirujano me coge de la mano y coge de la mano al traductor y me dice, tengo que explicarte una cosa. Yo nunca he sido creyente. Es más, siempre he perseguido más bien a la iglesia y a los creyentes porque me parecía que eran gente que estaba engañada y que vivía en una ilusión. Pero la semana pasada estuve en el frente y me tocó atender a ese chico que acabas de ver. Hicimos las pruebas y tenía una bala expansiva en su corazón. Una bala expansiva a la que cuando la tocas y explota. Entonces, el tema era, ¿operamos o no operamos? Porque si tú entras con el electro bisturí y vas caracterizando, esto puede explotar y podemos volar todos. Decidí que estábamos ahí para salvar la vida, si no este chico se moría y empezamos la operación. Dice, yo sentía que alguien guiaba mi mano. Y ahora quiero explicarte y me enseña un cuadro que había en la puerta del quirófano. Dice que estaba aquí y nunca lo había visto. Y se ve un cirujano, uno que lo está ayudando y están operando. Y se ve una imagen de un Jesús que está con el dedo así. Dice, pues esto es lo que yo sentía, que alguien guiaba mi mano. Es una fuerza que no puedo explicar. Bueno, a mí esto me llamó mucho la atención. A veces no sabes de dónde te viene la fuerza. Uno le llama a Dios, otro le llama a Dios, lo que sea. Lo cierto es que la gente necesita creer en algo. Y yo en Ucrania veo esto. Y en el último viaje me llamó mucho la atención porque me hicieron un regalo que lo tengo como una reliquia. Y es un evangelio, un libro de los evangelios y de los salmos pequeñitos. Muy pequeñito. Pero está muy, muy, muy apretado. Se ve que lo han tenido mucho. Era de un soldado, Oleksandre, que murió en el frente. Nunca te dan nada de los que han muerto en el frente porque se lo entregan a la familia cuando pueden rescatar y saben quién es. Este chico no tenía familia. Y me regalaron su evangelio y su libro de los salmos. Y estaba marcado un salmo, el único que estaba marcado, con un bolígrafo, que era el salmo 129, desde lo hondo a ti grito, señor. Este chico en lo hondo de la desesperación, en lo hondo de un campo de batalla en el que lo terminaron matando, tenía marcado y doblada la página en este salmo. Entonces yo creo que hay, muchas veces nosotros hemos recibido una fe, que es una teoría, son unos dogmas que no nos sirven absolutamente para nada. Pero cuando la fe es una experiencia, esto te cambia la vida, te la pone patas para arriba. Entonces no puedes dar lecciones de esto a nadie. Yo creo que he descubierto que Dios no tiene manos, que tiene nuestras manos, que Dios no tiene nombre porque tiene todos los nombres. Yo creo que es el más y mejor, el diferente. Y que a cada uno, a lo mejor a algunos no le llaman Dios, pero para mí la figura de Jesús en el Evangelio es muy potente. Uno que pasa por el mundo haciendo el bien, compadeciéndose de las multitudes. Y que incomoda al poder civil y al poder religioso. Los judíos y romanos se alían para matarlo, porque molestaba a uno y a otros. ¿Por qué? Porque él venía a instaurar, no una nueva religión, un nuevo orden. Y un nuevo orden social en el que todos nos podamos respetar y podamos tener acceso a una vida digna. Y a mí lo que me revuelve más es que no a todo el mundo le merece la pena vivir. Y lo he visto en mucha gente que te dice, no me merece la pena vivir. Bueno, pues yo creo que nuestro trabajo es este, trabajar para que a todo el mundo le merezca la pena vivir. Y ahí es donde coincido con el Papa Francisco. El Evangelio para mí es un mensaje de humanización. Y tenemos que trabajar para reconstruir las heridas, curar las heridas que hay en el mundo, reconstruir las relaciones fraternas que no sean fraticidas. Y esto es lo que da sentido. Pues otros lo encuentran por otro camino y por otra fuente de inspiración. Mi fuente de inspiración es el Evangelio. Gracias.